muy buenas chicos muy buenas hoy os quiero mostrar el presentador de dragon ball de la serie de dragon ball la figura del presentador de dragon ball y bueno os quería mostrar cómo ha quedado vale al fin y al cabo como ha quedado pintado y todo el rollo vale es una figura hecha con resina vale está hecha con resina de pulver de atano y los detalles con resina de epoxi la resina de epoxi está pintado con acrílicos en la técnica al pincel y a la hora de hacer la figura me he basado en la información en la ilustración vale bueno en la ilustración no es una ilustración más bien es bueno sí sí que es una estación pero es más bien lo he sacado de la serie más que nada vale de las capturas de del personaje de la serie de dragon ball de que he sacado la captura de la misma serie y entonces he hecho la figura esto es un encargo vale que va con el torneo de las artes marciales es un encargo y pues nada os lo quería mostrar os la quería enseñar como ha quedado como ha quedado a veces una figura parece bastante simple pero realmente no lo es vale parece una figura bastante simple pero realmente no lo es tiene sus complicaciones donde yo he encontrado la complicación ha sido en él en el momento de montarla vale podría haberla hecho todo entero pero ese ha sido en el momento de montarla porque tiene una curvatura si os fijáis vale tiene una curvatura vale tiene una curva vale que es típica de las figuras de dragon ball vale y también el efecto de la misma curvatura hace el efecto como de atención me entendéis la misma curvatura que hace hace el efecto de atención no es lo mismo ver una figura de pie vale imaginaos que ésta está completamente de pie recta que haciendo una curva vale lo suyo hubiese sido tener otra al lado igual de pie recto hacia arriba recto vale y otra como bueno y ponerla al lado de esta y verlo y el efecto que hace esta es como diciendo atención vale solamente con la curvatura como diciendo atención no entonces claro la posición de las manos vale la posición de los brazos ha sido otra parte que me ha costado cuadrar porque un brazo parecía más corto que el otro cuando en realidad pues yo hice los dos brazos más o yo lo hice con los brazos abiertos vale yo cuando lo esculpí hice con los brazos abiertos y después ya le hice la pose y yo me di cuenta que este brazo y realmente es más largo que este vale me di cuenta para que haga el efecto de del micrófono por eso muchas veces cuando estamos haciendo una figura basándonos en una ilustración no claro estamos traspasando estamos traspasando no es la palabra interpretar exactamente estamos interpretando una imagen en dos dimensiones vale y la estamos interpretando a tres dimensiones la estamos trasladando sí bueno claro la palabra sería trasladar porque estamos cogiendo la información y la trasladamos a las tres dimensiones no al mundo de las tres dimensiones entonces al hacer ese traspaso nos damos cuenta nos podemos dar cuenta de que hay cosas que no cuadran hay cosas que no encajan y entonces es cuando tienes que ir estudiando a ver si está teniendo esta pose como puedo hacerlo para que tenga esta pose entonces como lo hice pues ir probando vale ir probando los brazos ir probando aquí 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 vale ir moviendo esto aquí no aquí no aquí no vale y retocando y tal y eso es lo que me ha costado más de esta figura vale una de las cosas que más me ha costado es una es la curvatura y la otra ha sido la posición del brazo del micrófono es lo que me ha lo que más me ha costado vale la cara no vale la cara no tiene ninguna historia porque tiene gafas vale no tiene ninguna historia entonces lo otro ha sido el vestuario vale pintarlo vale lo otro la otra dificultad que he encontrado con esto es el vestuario vale qué color es en unos sitios aparece uno aparece color negro en los sitios aparece azul azul oscuro en otro sitio aparece gris en otro sitio aparece me entendéis y todos son no me refiero a diferentes épocas en donde aparece el presentador me refiero a que en diferentes cuando van cambiando en la misma serie va cambiando de sketch no creo que se llama así sketch cuando va cambiando de sketch entonces se ve el color de la ropa se ve diferente color como a veces se ve color azul azul oscuro a veces se ve color negro a veces se ve gris a veces se ve me entendéis entonces es otra de las cosas que me he encontrado el color del desktop vale pero al final pues pues nada aquí la tenemos espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo capítulo chao amigos hasta pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.